Esta imagen es la prueba del éxito del módulo FILE. La Agencia Espacial Europea informó hoy de que el aterrizaje sobre la superficie del cometa 67P Churyimov-Geramisenko se produjo sin problemas poco después de las 4 de la tarde, hora GMT. FILE se separó de la nave Rosetta alrededor de las 9 de esta mañana y a partir de ahora permanecerá en el cometa durante varios meses para estudiarlo en profundidad. Entre otros, sus objetivos son tomar muestras de materiales, averiguar el agua que tiene dentro y ver si existen moléculas complejas. Esto es crucial porque en caso de que el agua sea como la de la Tierra y de que el cometa tenga aminoácidos, la Agencia Espacial Europea tendrá la prueba de que fueron esos cuerpos los que trajeron el agua y la vida a la Tierra. De ahí que el director general de la Agencia, John Jacques Dordain, calificara el aterrizaje de un gran paso para la civilización humana.